Nosotros estamos proponiendo en un proyecto de ley que el valor de la unidad fija, que es en definitiva el criterio con el que se fijan las multas de tránsito, ya no se calcule por el valor del litro de nafta super como está actualmente, sino que pasa a medirse a partir de un índice que implica un porcentaje menor del RIPTE, que es el promedio de remuneración del sistema laboral argentino. Nosotros creemos que la tarifa y el combustible está dolarizado, que eso le ha quitado proporcionalidad a las multas, le ha quitado razonabilidad y tienen hoy por hoy un carácter prácticamente confiscatorio, así que lo que proponemos es atar el valor de las multas, en definitiva el aumento salarial de cada trabajador, que nos parece un criterio mucho más razonable. Si hoy tuviéramos atado el valor de las multas al promedio que estamos fijando nosotros, que es el 0,07 del RIPTE, estaríamos hablando más o menos de un 40% menos de lo que van las multas en la provincia de Santa Fe hoy. Por ejemplo, la multa de radar que hoy está a 12.000 y pico de pesos, estaríamos hablando de 6.500, 7.000 pesos, sin todavía contar ni siquiera todavía el criterio de descuento voluntario. ¿Y esto es para que cuando se actualicen las multas aumenten este porcentaje o deberían descender en caso de aprobarse el proyecto? No, bueno, lo que nosotros estamos planteando es que obviamente se vayan actualizando de acuerdo al valor de la actualización del RIPTE, que es además una actualización mensual, pero que fija desde nuestro punto de vista un criterio de razonabilidad mucho más importante. El valor de la nafta ha subido en Argentina a precios agigantados y eso ha hecho que suban en poco tiempo más del 100% el valor de las multas. Y a nosotros nos parece que el salario de los trabajadores ha crecido mucho menos, por lo cual de alguna u otra manera, vuelvo a repetir, el criterio de confiscatoriedad está presente en estas multas y se han perdido dos o tres características esenciales para cualquier infracción. Una es la proporcionalidad y la otra la razonabilidad. No puede haber multas desproporcionadas de lo que uno cobra y falta razonable que son de alguna u otra manera las cosas que estamos viendo hoy con las infracciones de tránsito que están llegando. No.